Hola, hola mi gente, aquí su amiga Jessy Mar saludándolos desde la bella ciudad de Laguna Beach y que hermosa mañana, la verdad, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma está hermoso el día, espero que ya estés teniendo un gran domingo y si aún no te levantas, pues ya levántate, ve y disfruta el día, está hermoso bueno mi gente, pasando a lo siguiente, quisiera recordarles que hoy es el último día que puedes agarrar tu boleto y tu cuarto a un muy buen precio para irnos a Las Vegas y elevarnos si andas buscando algo diferente, por favor, conéctate con Jillian para reservar tu boleto puedes ir a mi página para reservar tu cuarto, cualquier pregunta por favor, hazme a saber yo con gusto te puedo ayudar y si no, está nuestro amigo George Huertado y nuestro amigo Justin de la Torre y también William, uno de nuestros grandes líderes que te pueden ayudar hablan español y nosotros con mucho gusto te ayudamos también un big shout out para nuestro amigo Tropicali, Gustavo Tropicali, suscríbete a su página YouTube Tropicali puedes ver todas las entrevistas que nuestro amigo Gustavo ha hecho con nuestros grandes grupos big shout out también para nuestro amigo Papuchón de Radio Huila Oaxaca conéctate con él, gran programación y a los perversos de la cumbia y son de nadie, saludos y saludos a las chicas perversas, extremas saludos al grupo Los Yes Yes que andan de gira aquí en los Estados Unidos chequen su página y pues sí, saludos a toda nuestra gente saludos a mi tía y a Trinidad también esos saludos son para ti me gusta volverte a ver, espero verte también pronto saludos a toda mi familia, hasta Huehuetlán, Chico Puebla Johanna, Sol, María, El Abelito a todos mis primos, en verdad saludos a Maribel, a toda mi familia, a Palafox, Martínez y sí, a mi papá, mi mamá y la chona bueno mi gente, este es su amiga Yesimar se despide recuerden, hagan de este día lo máximo y recuerden que nuestras acciones defienden nuestras bendiciones así que les metamos a ver, por favor, seguimos pidiendo ayuda para nuestra amiga Ana Soto que se le quemó la casa ayúdenos a ayudarla y pues un granito de arena parece que no, pero hace la diferencia, ya ven aquí el mar está lleno de arena, poco a poquito sí es una ayuda, así que con mucho amor para ustedes deseándoles lo máximo, recordándoles que pues recibimos lo que damos, así que hay que dar lo máximo besos, y shout out a este, Neto Ecuador, Neto Ecuador hasta New York a nuestro gran amigazo, JJ, me dio mucho gusto mirarte otra vez y saludarte muchos éxitos, Johnny Jett